¿Qué son las guías alimentarias? Son materiales educativos con base científica, representados a través de mensajes y una imagen que orienta a la población a elegir y consumir alimentos saludables para tener una mejor salud. ¿Qué beneficios obtenemos con las guías alimentarias? Al poner en práctica sus recomendaciones, las guías ayudan a las personas a mejorar su alimentación para prevenir enfermedades como la desnutrición, la anemia, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y algunos tipos de cáncer. ¿Las guías alimentarias son las mismas para todo el mundo? No, cada país cuenta con sus propias guías ya que la cultura alimentaria es diferente en cada nación. Además sirven para orientar políticas y programas que favorezcan al sistema alimentario. ¿Cómo se crearon las guías alimentarias en Ecuador? Desde el 2016, varios actores institucionales se han reunido periódicamente para construir las guías alimentarias del Ecuador. Además se ha contado con el apoyo técnico y financiero de la FAO. ¿En qué consisten las guías alimentarias del Ecuador? Son 11 mensajes y una imagen que nos guían hacia una mejor alimentación basados en la cultura alimentaria de nuestro país. ¡Conozcámoslas! Comamos rico y sano, elijamos diariamente alimentos naturales y variados. Incluyamos alimentos de origen animal o menestras en nuestro plato diario para formar y fortalecer el cuerpo. Para mejorar la digestión, consumamos verduras o frutas naturales en todas las comidas. Alimentémonos mejor, combinando las menestras con algún cereal como arroz, maíz o quinoa. Tomemos 8 vasos de agua segura durante el día para mantener nuestro cuerpo hidratado. Protejamos nuestra salud, evitemos el consumo de productos ultraprocesados, comida rápida y bebidas endulzadas. Al consumir menos azúcar, sal y grasas, evitamos la diabetes, presión alta y obesidad. En Cuerpo Sano, Mente Sana, por nuestro bienestar físico y mental, practiquemos al menos media hora diaria de la actividad física que más nos guste. Valoremos lo nuestro, aprovechemos la riqueza de los alimentos y sabores del Ecuador, cocinemos y disfrutemos en familia. De la mata a la olla, elijamos alimentos naturales de los productores locales. Todos ganamos y ahorramos. Informémonos sobre lo que comemos, revisemos la etiqueta, ingredientes, semáforo nutricional y fecha de caducidad. Escojamos sabiamente.